Luego del acto conmemorativo por el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto este martes dio su avalo a los matrimonios del mismo sexo en todo el país. Ante ello reaccionó la comunidad gay en Durango. Es un momento histórico para todo el país y para la diversidad a nivel nacional. Primero, que nos reciba el presidente en los pinos a nuestros líderes nacionales. Segundo, que nos escuche. Y tercero, la iniciativa de ley a reformar el artículo cuarto constitucional. Y a reformar los códigos civiles. Esto da pie a una mayor garantía en cuestión de derechos humanos. Y lo que sigue es respetarlos y hacerlos respetar. ¿Qué sigue? Pues que los diputados se pongan a trabajar, los federales y los senadores. Y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Va a llegar un momento en que la presidencia de la República haga un llamado a que los derechos humanos son para todos. Y son respetados, deben ser respetados. Señaló que están equivocados aquellos que consideran que esta aprobación es oportunista, solo porque se da a unos días del proceso electoral. Nosotros, volvemos a decir, no somos presas ni reglas políticos de ningún proceso electoral. Es una lucha de hace 40 años. Quien esté pensando que eso es por cuestiones políticas, que se quite de la cabeza eso. Todos los que nos conocen saben que no es de ahorita lo que hemos luchado, es de hace muchos años y es cuestión de seres humanos nada más, que pedimos algo desde hace 40 años. Simplemente el derecho a tener mejores condiciones de vida e igualdad con los demás ciudadanos. Agregó que el proceso para que los matrimonios entre personas del mismo sexo sea una realidad en Durango podría agilizarse. Yo creo que con las ponencias que han tenido los diputados del Congreso del Estado, que el último fue el 11 de mayo, han dado a pie a que comprendan que las personas que han traído de ponentes nos dicen que es real, que el derecho humano se respeta, que el derecho a la diversidad se respeta y nadie está por encima de la ley, absolutamente nadie. El presidente Peña Nieto envió un paquete de acciones para inhibir prácticas homofóbicas y promoverá reformas en el Código Civil Federal y en la Constitución. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.